Que nos ayuden, es lo que venimos a pedir, ayuda. Digo, venimos poquitos, porque muchos están internados, muchos no tienen el familiar que pueda venir, porque son dos gentes, son gentes de fueras. ¿Cuántos pacientes desde el SECAN están siendo afectados, amigo? No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero los que nos... Gracias. Los poquitos que nos vimos ayer que no tuvimos el medicamento, éramos como 30 gentes. Así nada más de un ratito que estábamos en la farmacia, y que no había medicamento, y que vengan la próxima semana, y gente de fueras que, por ejemplo, dice... Yo ayer la completé con la señora porque dice... Estaba llorando de que dice, es que yo conseguí para venir, y no me dan el medicamento, y ahora cómo me regreso, o cómo voy a... con qué cara. Digo, bueno, a ver, hagamos la vaquita, ¿no? 10 pesos, 30, 40. ¿De dónde era la señora? Era de por... cerca de... cerca de Coatzacoalcos. Necesitaban 600 pesos para moverse. No, yo soy... yo soy el... ¿Qué denuncio tiene y cuándo se lo dieron? Hace seis meses tengo cáncer de colon, tengo el tumor amórfico, tocó estómago y páncreas. Me daban por muerto. O sea, he tenido una evolución increíble. Increíble, donde me recuperé, donde he evolucionado muy bien. Llevo ocho quimioterapias, y de repente no hay medicamento, mi temor es ese, ¿no? Que tenga yo una recaída, que haya metástasis, que de nada haya servido luchar seis meses, como no se imaginan, por minas y dientes, por no morirse, ¿no? Y bueno, aquí estamos. No hay medicamento. Ateca me ha ayudado también excelentemente. Pero te digo, mi receta es 70 mil pesos. ¿Por mes? ¿Al mes? Por mes, 70 mil pesos. Y el medicamento más caro es este, que se llama Bebazizumab, que vale... Cada frasco vale 25 mil pesos de 400, y el de 100, le vale 5 mil y fracción. Entonces, es insostenible. Es insostenible. Comenzamos muy bien. Digo, hasta vendió la cameta a mi mujer. O sea, iniciamos bien, pero ya lo podemos. ¿Ustedes de aquí de Jalapa? De aquí de Jalapa. ¿Qué se dedican? Trabajaba yo en una constructora independiente. Obviamente no había seguro, no había nada, y de repente fue una emergencia, ¿no? Tengo una colostomía, que estoy desconectado. Y ese es mi problema, ¿no? Que digo, no quiero perder todo lo que ha avanzado, ¿no? Todo lo que ha avanzado con este tratamiento de seis meses, de estar luchando por vivir, por estar vivo, y de repente que no haya medicamento.